Buenas noches amigos, por fin alguien con quien hablar, la inmortalidad me ha convertido en un ser desdichado y sin compañía, todos los que conocí alguna vez han muerto. No tengo mucho para ofrecer a un visitante, vivir tanto tiempo me hizo conocer historias, historias que quizás os interese, lo único que os pido es que daos, una mirada atenta será suficiente para calmar la carencia de afecto y soledad que siento. La historia que os voy a contar es totalmente cierta y narra el final de una vida. La vida de un iracundo personaje que sin darse cuenta pudo trascender a una dimensión idéntica a la nuestra, utilizando únicamente el poder negativo almacenado en su cuerpo. Los Quintana, la familia más poderosa de Villacarlos, o al menos lo era. La historia se centra en Chus, el hijo más pequeño de esta familia. Siempre quiso ser economista y más tarde político, pero sus parientes se lo negaron. Ellos quisieron que trabajaran el negocio familiar, la minería. Los Quintana poseen la mina de Cachaba, la principal fuente de oro del país. Esta mina es la que daba de comer al pueblo. Ahora no queda nadie trabajando en ella. Muchas familias mineras han desaparecido trabajando en la mina. De ahí que los mineros del pueblo abandonaran para siempre sus puestos. Ahora Chus es el único trabajador en la aterradora mina. Se ve a sí mismo como un perdedor, un hombre sin futuro, sin estudios. La ira ocupa su mente, culpando a sus padres de su malestar. Los odio se repite constantemente como un mantra a todas horas. Ojalá fuera el dueño de mi vida. Quiero estar solo para poder hacer lo que me diera en gana. Odio a todo el mundo. Odio a la humanidad. Ojalá desaparecieran de una vez. Fue lo último que le escuchó decir el guardia al entrar en la mina. A veces, en el pueblo, la gente inventa cosas. Cosas como, la mina vive. La mina escucha. Algo realmente poderoso. No de este mundo. Tal vez de otro. Habita los intestinos de Cachaba. Cuando Chus terminó su jornada laboral, ya era de noche y era hora de volver a casa. Para su sorpresa, encontró la salida de Cachaba tapeada. Los tablones eran viejos y estaban podridos. No parecía ninguna broma. Esos tablones llevaban tiempo ahí. Los clavos estaban oxidados y la madera roñosa. Como si la mina llevara décadas inhabilitada. ¿Cómo era posible? Nuestro amigo accedió por esa entrada, esa misma mañana. Y si fuera necesario cerrar la mina, él sería el primero que lo sabría. Chus era un chico físicamente fuerte, por lo que no dudó en golpear los tablones con todo su cuerpo. Los maderos cedieron y Chus atravesó sin problemas el bloqueo. Una voz brotó en ese momento, de entre los árboles, situados en frente de Cachaba. Al fin. Esa voz parecía alegrarse de que el bloqueo fuera tumbado. De repente, el viento helado atravesó a Chus y silbó en la boca de Cachaba. Esto asustó a nuestro amigo. Sus piernas corrían sin control en dirección a Villa Carlos, situada colina abajo. A Chus le extrañó no ver al guardia contratado por su familia para proteger la mina. Más razón para correr. Al llegar al pueblo, el silencio era dueño de sus calles. No había personas que pasearan o fueran al bar a tomar unas cañas como era habitual a esas horas. Tampoco había coches aparcados. Todo en Villa Carlos seguía igual. Lo único que parecía haber cambiado era la atmósfera. La voz de un hombre que nuestro amigo relacionó al instante con el nombre de Rafael se dirigía a nuestro protagonista con dificultad. Una voz que perfectamente podía haberla articulado un cadáver. Una voz muerta, sin alma, heló el cuello de Chus. Rafael era uno de los mineros desaparecidos en Cachaba. Tengo que agradecerte haber tumbado esos tablones. Y por consecuencia, haber abierto el portal al siguiente estadio. Esta piel ya no me sirve. Aquella voz sonaba como Rafael, pero era obvio que aquellas moribundas palabras eran moduladas por alguien o algo muy distinto a su compañero. Tu ira rompió el portal hasta mí. Tanta oscuridad almacenada en un frasco tan pequeño fue capaz de destruir un sello tan poderoso. Ven, te necesito. Quiero cruzar al otro lado. Guíame hasta tu hogar. Acabemos la tarea que me encomendaron. ¿Nos ha gustado? Este relato hiela lo que queda de mi sangre. No hay nada más aterrador que lo desconocido. Lo anormal vistiendo las pieles de lo conocido. Lo monstruoso que es el indeseado silencio. Inquietante. Gracias por escucharme. Ahora me siento mejor. Podéis marcharos. Pero volved. Me siento muy solo. Hasta pronto. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!